Un año más, Carlos Lesmes ha pedido al Gobierno y al Partido Popular que se reúnan con urgencia. Un necesario acuerdo que desatasque los nombramientos de los vocales que esperan desde el año 2018. Víctor Casas. Lesmes ha amenazado con dimitir en las próximas semanas y Sánchez y Fijón no se ponen de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ha llegado a acusar a los partidos de erosionar la justicia y de provocar el mayor estropicio de la historia. La apertura del año judicial ha llegado de nuevo con polémica. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha acusado a los partidos de erosionar la justicia. Ya son cuatro años sin renovar a los vocales y el tono para pedir responsabilidades. Víctor Casas ha sido el más duro de los últimos años. Ha llegado a amenazar con dimitir en las próximas semanas si el Gobierno y el Partido Popular no se ponen de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es la primera ocasión en la que el presidente del alto tribunal presenta su dimisión como una posible solución al bloqueo que vive el órgano de gobierno de los jueces. Eso sí, durante su discurso ha señalado que la renuncia individual es una opción admisible, pero que no lo es la renuncia de todos los magistrados que constituyen este órgano. Por eso pide tanto al Gobierno como al Partido Popular que se reúnan de forma urgente y acaben con la situación insostenible, dice, del órgano de gobierno de los jueces. Es más, acusa a los partidos de tensionar, debilitar y erosionar la justicia. La renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue sin avanzar y si no se soluciona en las próximas semanas podría haber dimisiones. Ha sido el tono más duro, como bien dices, Dani, empleado por Lesmes en los últimos cuatro años. Amenaza con dimitir en las próximas semanas si Sánchez y Fijón no se ponen de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Por eso les ha pedido que dejen a un lado los intereses partidistas y se reúnan de manera urgente para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Es más, ha acusado a los partidos de debilitar y erosionar la justicia porque recordemos que este órgano lleva en funciones desde finales de 2018, desde diciembre de 2018. Tras este llamamiento para alcanzar un acuerdo, tras esta amenaza, el Gobierno le ha pedido a Fijó que mañana mismo se siente para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Mientras que desde el Partido Popular se mantienen firmes en su posición. Sus condiciones siguen siendo reforzar la independencia judicial e impedir las puertas giratorias. Por lo tanto, las posturas todavía siguen muy alejadas.